Si estás tratando de conectarte a Wi-Fi pero al momento de hacerlo no te aparece ninguna red o solamente se queda cargando, hoy te diré cómo solucionarlo. Vendremos al apartado de configuración y sistema, presionamos en opciones avanzadas y seguidamente vamos a dar clic donde dice opciones de restablecimiento. Ahora presionamos en restablecer configuración de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth. Ahora lo que haremos es presionar en restablecer configuración. Lo que estamos haciendo es volver a modo de fábrica toda la configuración Wi-Fi de nuestro celular. Así que se vio un conflicto con el adaptador de Wi-Fi, ahora va a funcionar ya que lo estamos restableciendo. Por último lo que haremos es reiniciar nuestro dispositivo, es decir apagar y encenderlo. Bien, ahora si reiniciamos nuestro dispositivo después de hacer lo anterior, podremos ver que ya nos conecta a cualquier red Wi-Fi. Espero que te haya gustado este video, te suscribas y le des un like. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.